Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo y tenemos la segunda entrega de Sábado Cine y como parece que os gustó la primera, vamos a seguir hablando de las últimas películas que he visto así os sirve un poco de recomendación o guía para descubrir cosas nuevas y bueno, más que una película, voy a empezar hoy con una serie pues también van a aparecer aquí series, según voy viendo diferentes temporadas y esta es la segunda de The Following, The Complete Second Season aquí vemos al bueno de Kevin Bacon y este es James Peerfoy este es un ex agente del FBI que se llama Ryan Hardy y este es un asesino en serie bastante loco que se llama Joe Carroll esta serie solo tuvo tres temporadas, he visto ya la segunda y bueno, es una serie en que Kevin Bacon tiene que perseguir a Joe Carroll la primera va de que se escapa de la cárcel, ha estado siete años en la cárcel y en el tiempo que ha estado en la cárcel se ha creado como un culto de seguidores a los que le ha inculcado pues asesinar y armarla por todos lados, infiltrarse en diferentes sitios y ya en esta segunda, Joe Carroll, que voy a destripar un poco bueno, en la primera parece que había muerto pero no ha muerto consigue meterse en otro culto y adueñarse de él y así tiene más seguidores y bueno, la peli va de eso, es una peli que tiene pues mucho suspense, mucha acción a veces tiene un poco de situaciones forzadas, por ejemplo cuando parece que consiguen parar ahí un ataque del culto o matan uno de repente hay por todos lados, o sea, es que son tantos que están infiltrados y por muchos que hagan parece que no acaban nunca con ellos luego en esta también aparece un nuevo personaje que es Lily que es una tía también que está loquísima que tiene unos hijos que no son hijos de ella, que son dos gemelos que también se dedican a matar peña, bueno, aquí hay muerte y sangre por todos lados está bastante entretenida, si le perdonamos un poco pues que el guión a veces está un poco forzado porque las series son así, tienen que forzar situaciones pero bueno, está muy entretenida de ver, me quedaría por ver la última temporada y luego la relación entre ellos, entre Ryan Hardy y Joe Carroll también mola mucho porque es un amor-odio, Joe Carroll en realidad lo admira un poco porque es el único que ha conseguido atraparlo, bueno, típico y bueno, está muy bien, The Following, si no la conocéis segunda temporada, que bueno, está muy entretenida, la vi con mi mujer a mi mujer también le gustó le dice More gruesome than ever más cañera, más sangrienta y bueno, The Following vamos con una peli que no conocía de nada se llama Free Hell las protagonistas son tiene aquí como una pegatina tengo que quitar Julianne Moore y Ellen Page bueno, este ya lo quitaré después vale, esta es la típica peli que parece que va a ser una historia de amor lesbiana esta chica es una policía Julianne Moore y conoce pues esta otra que es Ellen Page, que es mucho más joven que ella y bueno, el tema que cuando empiezan ahí su rollete así de amoríos está basada en hecho real resulta que a Julianne Moore la diagnostican un cáncer y ya la peli cambia de tono lo que parecía que era una historia de amor ya se convierte en una peli, digamos, de lucha social porque al ser ella policía quieren que la pensión pase a la pareja que eso, en Estados Unidos en ese momento creo que era los años 80 pues no estaba así y se convierte en una peli de juicio y la peli en sí pues está bien se deja ver la típica peli esa de juicio de lucha por ganar pues una cosa que en realidad es justa que no solo las parejas, digamos, matrimonio pues puedan los viudos o las viudas en este caso cobrar la pensión y bueno, está entretenida luego salen secundarios un poco histriónicos que sale el de The Office que se me acaba de dir el nombre si sale por aquí no es que aquí no sale sale Michael Shannon bueno, más o menos ha quedado claro de que va Free Hell basado en un hecho real una peli también que se deja ver bueno, vamos con un clásico del cine de acción noventero Depredador 2 hacía muchos, muchos años que no la veía y la verdad que me lo he pasado muy bien revisionándola sabéis que Depredador 2 ya no sale Schwarzenegger desconozco si en algún momento le ofrecerían hacer esta secuela o si él en algún momento pues declinó o no declinó eso lo desconozco y aquí el protagonista digamos humano es Danny Glover que es el... que era conocido sobre todo por ser la pareja de Mel Gibson en Arma Letal el de I'm Too Old For This Shit estoy muy viejo para esto y la peli cambia de registro porque si sabéis Depredador 1 se desarrollaba en la jungla y esta ya se desarrolla en la ciudad en Los Ángeles en concreto me acordaba perfectamente porque son escenas que se te quedan grabadas del inicio que es como una auténtica guerra ahí en las calles de Los Ángeles de las bandas criminales contra la policía bandas de tráfico de estupefacientes y bueno ya aparece Depredador y empieza a liarla le he dado ahí una taza que hay por aquí de Switch y luego también tiene reparto de secundarios interesantes salen un par de actores hispanos sale un jovencísimo Bill Paxton y la verdad que la película tiene muchísima acción y ha envejecido bastante bien en esta época no había todavía sinfografía bien hecha lo que es los efectos especiales cumplen bastante y bueno el maquillaje del Depredador sigue siendo espectacular y bueno una peli que me entretuvo mucho y si hace tiempo que no la veis volverla a ver que claro está eclipsada por la primera obviamente quizás libra por libra como dicen en boxeo la primera sea mejor aparte que es original porque sorprende ¿no? es la primera aparición de Depredador pero esta también está muy recomendable Depredador 2 bueno vamos con una Creature Feature peli de criaturas que es Megalodon con Jason Statham y esta es la típica peli pues que cumple o sea no podemos esperar más tiene está bien hecha tiene ahí su argumento entre comillas el argumento es de unos que tienen ahí una una quieren hacer una base submarina un millonario bueno ahora no me acuerdo exactamente de todos los detalles y luego pues todo cambia cuando surge el Megalodon y empiezas a hacer de las suyas y Jason Statham va a ser el encargado pues de acabar con esta criatura jurásica que es un tiburón gigante el Megalodon y es una peli pues que está entretenida sin más o sea cumple nadie que vaya a ver esto se va a esperar otra cosa de lo que va a ver no esperen ninguna maravilla ni un tema así filosófico ni nada sino una peli de acción con un tiburón gigante y que está entretenida y relativamente bien hecha o sea que si os gustan este tipo de pelis pues se puede ver perfectamente bueno vamos con una película que esto sí lo tengo que recomendar a pies juntillas se llama Hereditary aquí vemos una madre que es la actriz esta de Priscila la reina del desierto que se me ha ido el nombre también era la madre del chico del sexto sentido y esta es la hija y bueno esta peli sí que voy a intentar bueno aquí está la familia entera voy a intentar no destripar mucho porque esto sí lo recomiendo que lo veáis de las últimas pelis que yo he visto de terror realmente es de la que más me ha sorprendido a día de hoy es muy difícil hacer algo diferente y bueno en un género tan trillado pero esta peli realmente sorprende y da muy muy mal rollo a ver sin intentar destripar nada digamos que es una familia familia relativamente normal bueno normal la madre de la prota es como una medium y empiezan a pasarle a la familia unas putadas pero que son chunguísimas o sea da una angustia y da hasta una pena de lo que le está pasando a esta mujer que realmente te acongoja y luego pues se va explicando por qué está pasando de esto hay un fin se supone que tiene que pasar que hasta que al final no se va a desvelar y ya lo bueno que tiene es que digamos el final de la película digamos es entendible porque hay películas con que estén muy bien el final te deja un poco en 33 diciendo pero que ha pasado o tanto para nada o no me he enterado de nada no no aquí todo tiene su explicación y tiene un final más que cerrado y ya os digo que sin querer hablar mucho de ella simplemente si os fijáis de mí intentad ver esta peli Hereditary porque os va a poner los pelos de punta o sea es un mal rollo como yo hacía mucho tiempo que no veía y no un mal rollo gratuito o sea no es que haya gore por gore es un mal rollo justificado que es para meterte en la situación y luego darte una explicación convincente que realmente es lo que importa en este tipo de pelis que te deje satisfecho ya la experiencia de verla y satisfecho con el final de la película que a veces es muy difícil bueno hablando de satisfecho voy a hablar de una peli que no me dejó nada satisfecho yo no sé si a veces el estado de ánimo cuando ves una peli puede influir o si un día la ves te puede parecer mejor digo por primera vez y depende ya te digo de mil circunstancias yo entiendo que una peli te pueda parecer dependiendo de cuándo y cómo la veas mejor o peor pero a mí realmente Black Panther no me ha gustado bueno sabéis que Black Panther es de Marvel Studios es un personaje es el bueno se llama Black Panther es el el rey de una tribu africana una nación africana que se llama Wakanda y aquí es donde empieza digamos a chirriar todo o sea se supone que en mitad de la África Negra hay una nación tribu que tiene una tecnología que para si la quisieran yo que sé los alienígenas o sea es como un mineral que les da una sabiduría les da un material que consiguen hacer unas cosas increíbles y claro no tiene pies ni cabeza a ver las pelis de Marvel no es que tengan pies ni cabeza porque en sí son burradas pero es que esto dentro de la burrada es la reburrada y chirría todo porque claro es como los tíos hacen su vida como si fueran una tribu pero una tribu con tecnología no punta ya digo es tecnología alienígena naves y bueno aparte dura dos horas y media que se hace un poco pesada y luego mezclan eso el rollo tecnológico con las peleas de la tribu los secundarios también chirrían sale Forrest Whitaker que no pega con nada es que incluso hasta la ropa van de tribu pero de colorines es que no me ha gustado lo siento Black Panther igual a vosotros os ha gustado si a alguien le ha gustado mucho que me lo diga pero es que a mí no me ha gustado y mira que las de Marvel me parecen geniales y luego por ejemplo esta es la como de la guardia del rey esta es la novieta esta es la hermana del rey que es una cría y es como la la que hace unos inventos que son increíbles o sea hace naves espaciales hace ahí rollos holográficos para ir de un lado para otro escudos de fuerza y es una cría y se pone ahí con un portátil y claro con el mineral este que no me acuerdo el nombre vibranium creo que es y claro hay unos malos que quieren robarlo pero claro si tú con un vibranium haces lo que haces estos de la tribu pues imagínate en manos de un gobierno de unos terroristas y se me ha ido lo que iba a decir bueno eso aparte no salen otros personajes de Marvel que siempre le podrían dar un poco así de pimienta al asunto y la vi pero no no me convenció nada de verdad que lo siento porque me esperaba disfrutarla como he disfrutado todas las de Marvel o sea las de mayor presupuesto incluso las de menos como por ejemplo Ant-Man me parece divertida o las que son diferentes Doctor Extraño etcétera etcétera pero bueno Black Panther no me ha gustado lo siento y terminamos con una última película Churchill por el título sabemos que va sobre Winston Churchill sabéis que era el primer ministro de Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial pero esta peli en concreto se centra en un episodio muy concreto o sea no es una biografía de la vida de Churchill es concretamente los días de la vida de Winston Churchill previos al desembarco de Normandía desembarco de Normandía sabéis de sobra ¿verdad? 6 de junio de 1944 todas las tropas aliadas la operación Overlord el mayor desembarco de la historia de la humanidad pues las tropas aliadas ingleses franceses americanos sobre todo desembarcan en la costa de Francia pues para allá intentar acabar con Hitler y el tema que yo lo desconocía y me ha parecido bastante interesante o sea es una peli entre comillas lentita no tiene acción no vais a ver no es el soldado Ryan es que Churchill está en contra del desembarco o sea él teme que va a ser una matanza o sea en sí fue una matanza pero no fue tanto como él se pensaba o sea él está hasta rezando a Dios para que haya tormenta para que ese desembarco no se produzca intenta convencer a Eisenhower que es el general de las tropas americanas bueno se ve que tienen reuniones obviamente allí en Inglaterra antes del desembarco y el emperrado que no que no lo hagan que eso va a ser una masacre que va él va a pasar a la historia como el mayor carnicero que va a mandar a morir pues a toda una generación ¿no? y en las playas francesas y está la peli bastante bien porque ya os digo que es una visión pues de este hombre que tenía fama bueno y era bastante duro un tío de armas tomar con su puro ¿no? y bastante bueno eran tiempos difíciles y era un hombre obviamente duro para un cargo de mucha responsabilidad un país que estaba a esto de ser invadido bombardeado día sí día no por la aviación alemana y que había que tomar decisiones muy difíciles y él estaba en contra de esa decisión que era el desembarco en Normandía quizás luego le dieron la no razón era una cosa pues que había que hacer obviamente y entre comillas salió todo bien a ver cuando veis el soldado Ryan estáis viendo que matan a a ver no sé la cifra exacta el desembarco en Normandía creo que moviliza prácticamente en toda la no sé si son igual exagero o sea esto no me lo he empollado pero igual es entre un millón y dos millones de soldados desembarcan y en la playa de Omaha hay cuatro sectores me estoy enrollando mucho pero bueno ya que estoy me enrollo el desembarco son cuatro sectores Juno, Gold, Omaha y Utah uno de los sectores que es Omaha que es donde es el salvar del soldado Ryan es donde le dan caña a los americanos pero ahí en ese momento tampoco es que mueran cientos de miles de personas yo no sé si mueren unos seis mil o sea son un montón de muertes pero es una cosa que había que hacerlo y yo creo que los propios digamos americanos Eisenhower después del desembarco hasta lo vieron como razonable y fue menos de lo que ellos pensaban realmente que iba a pasar de las bajas que iban a tener y obviamente muchas menos quedas de Churchill tenía pensado que iban a ocurrir o sea que dentro de lo que cabe el desembarco fue un éxito solo que bueno pasó a la historia pues la carnicería que hubo ahí en el sector de Omaha Beach que es lo que también nos retrató y con tanta crudeza salvar al soldado Ryan que por cierto me parece una peli pues memorable pues hemos visto siete películas no siete películas no seis películas y una temporada vamos a repasarlas entonces en este sábado de cine a ver si hacen ya la peli del coronavirus seguramente que la están haciendo los guionistas a ver cómo acaba Churchill una peli muy entretenida sobre todo para que los que os gusten la historia y concretamente la segunda guerra mundial donde nos narra pues Churchill durante las previas al desembarco en Normandía luego tenemos Black Panther que ya he dicho que no me gustó lo siento aparte es que a ver no quiero soltar un comentario racista ni mucho menos pero es que viendo la peli me parece hasta o sea no es usar la palabra racista pero me parece hasta que que retrata digamos a los africanos no sé de una manera demasiado cliché yo creo que los propios afroamericanos no ha debido gustarle mucho es que o sea no es que los trate mal pero no sé es mucho cliché la tribu y la pelea y no sé no me gustó iba a decir Steel Panther Steel Panther es el grupo parodia de Harry Metal no Steel Panther no que tampoco son santos de mi devoción Steel Panther esto es Black Panther Hereditary la peli que no os he querido contar mucho porque tenéis que ver no os cuento más o sea tendré que verla si os estáis perdiendo una auténtica burrada del cine de terror Megalodon pues nada Jason Statham el héroe de turno contra la bestia gigante el tiburón gigante Megalodon Depredador 2 una peli que me entretuvo mucho que hacía mucho que no la veía y he visto que no ha envejecido nada mal Free Hell ahora que está tanto de moda la lucha por la igualdad no lo digo en broma ahora que está de moda la lucha por la igualdad una peli de un caso real de la lucha por la igualdad de las parejas lesbianas en Estados Unidos y la segunda temporada de The Following a ver en qué acaba esto que solo hay una más una lucha entre el bien y el mal aunque como ellos mismos se dicen son iguales porque este también tiene sus paranoias el Kevin Bacon y el James Purifoy asesinos en serie cultos mucha sangre y mucha movida pues ya hemos terminado espero que os haya gustado el vídeo muchísimas gracias por verme esto ha sido Sábados Cines segunda entrega que tengáis buen fin de semana y yo ya me despido cerramos vídeo gracias